Se van los pernidines de Atis, este de las gadas, porque hay Tobelo, Atis. Hay fiesta aquí arriba, domingo 1 de mayo, no me vencían. Se puede bajar por ahí. Se puede bajar por ahí. Atis porriño, depósito de la traída de aguas, para allá al sur, polígono de la granja porriño. Hay fiesta. Estamos en tiempos de coronavirus, pero teñen una carpa para comer.